Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fulmer 2023. Vamos a continuar aquí con el Real Madrid, donde hoy tenemos el último amistoso de todos. Hoy jugamos contra la Sol y con esto hemos finalizado la pretemporada. Y luego tendremos un inicio de temporada espectacular. Tenemos la final de la Supercopa de Europa contra la Inter en Frankfurt. El primer partido de liga que es contra el Fútbol Club Barcelona. El segundo partido de liga que es contra el Atlético de Madrid. Y ya luego el siguiente partido de liga contra el Atlético de Bilbao. Un inicio de temporada que no tiene sentido alguno, la verdad difícil de cojones. Y yo no sé quién vendrá luego, prefiero no verlo. Porque como hay aún Sevilla por ejemplo, bueno, vamos, lo tenemos todo listo ya. Pero bueno, a ver, es un inicio de temporada complicado, pero es lo que hay, a ver, ha sido el sorteo. Me gustaría antes de comenzar con el vídeo en sí, con el amistoso, decir que la idea, tanto en esta como en el River, es hacer dos partidos por vídeo. Es decir, que en un mismo vídeo, pues haya dos encuentros. Habrá momentos especiales, fuera del mercado de fichajes, donde solamente jugamos un partido. Como por ejemplo, será contra la Inter en Frankfurt, porque es una final. No, ciertos partidos, o a lo mejor un partido contra el Barcelona, por ser el Madrid-Barça. Me explico un poco, ¿no? Lo que quiero decir. Pero la idea es hacer dos partidos por vídeo, aparte de lo que he dicho, también siempre y cuando no haya mercado de fichajes por el medio. ¿Por qué? Porque si hay mercado de fichajes por el medio, pues te entretienes a mirar futbolistas, a te llegan ofertas, a ojear, este tipo de cosas, ¿vale? Por lo tanto, mientras no haya partido, perdón, no haya mercado de por el medio, la idea es hacer dos partidos por vídeo. Es la idea. Menos, aunque estamos en amistosos, y además, no os voy a negar que estamos... La tenemos toda para hacer un partido hoy, porque hoy es un... Un... Están, mercado abierto, y aparte de eso, tenemos un partido... Bueno, el próximo día tenemos una final, y la final tiene un vídeo únicamente de la final. Joder, es una final, o sea... Cosas que pasan. Así que, bueno, vamos a ver qué tal el último amistoso. Ojalá que acabásemos con unas muy buenas sensaciones contra el Sassuolo. Más que nada, porque, bueno, tenemos la final, y aparte de la final, los partidos que hemos visto de inicio, que son un sinsentido, es increíble, la verdad, el nivel de golpe que vamos a tener ahí. Me habéis estado diciendo aquí algunos, bueno, jugadores, tal, así que vamos a echarles ahora un vistacín, ¿vale? Vamos a ver el tema de los dorsales. Voy a poner, por si acaso, todos. Y voy a quitar el filtro... Ah, vale, no está puesto el filtro. Voy a poner dorsales automáticos. Y vamos a revisar, por si acaso, pero bueno. 1, 13... Nada. Uy, Bacán, Modric, Toni Kroos... Bueno, Brian, que está fuera del equipo. 7 para Hazard. Joder, ¿qué hacer con el 7? Eso duele. El 20... Vale, pues sí, lo vamos a dejar tal cual como está. No vamos a tocar nada de esto. Vale, fenomenal. Y vamos a verle. A ver qué me decís por aquí. Hola, buenas noches. Buenas noches, Joshua, ¿qué tal? ¿Cuándo vuelve la serie de Online Soccer Manager? Que me gustan tus vídeos. No sé. ¿Volverá algún día? Sí. ¿Cuándo? Ni idea. Por ahora, no tengo ganas ni de tocarlo. Pero algún día volverá. Algún día volverá. Pero... Por ahora, cero ganas, la verdad. Cero ganas. Pero bueno, un día lo mejor. Seguro, sí. Elo. ¿Con quién vas en el Mundial? España o Francia. ¿Y a quién ficha Muriki? Ah, no. Y ficha Muriki un año. Hombre, entre España y Francia voy con España. Sinceramente. Y además voy con España. O sea, ya sé que lo dije porque al final, aunque no lo parezca, Egalo es francés y español. O sea, tengo esa zona de nacionalidades. O sea, nací en Venezuela, pero soy español y francés. ¿Vale? O sea, para que no entienda el contexto. Entonces me imagino que por ahí va un poco la pregunta. Pero voy con España y vamos, cero dudas. Pero cero dudas. Cero, cero, vamos. Sin duda alguna. ¿Deberías jugar una partida con alguna selección que esté en el Mundial? La verdad es que no es Nicolás. La verdad es que sería interesante porque sí que es verdad que justamente este Football Manager pilla el Mundial, vamos a poner entre comillas, al lado. ¿Vale? O sea, lo pilla bastante bien. Entonces sí que es verdad que sería interesante hacer un Mundial. Un vídeo aparte. O sea, por ejemplo, ponemos un... No sé, por ejemplo, damos pausa a una de las dos series de Football Manager que tenemos. A la del River o la del Real Madrid. Para jugar un Mundial. Sería interesante. Mi idea es hacerlo. O sea, la idea es hacerlo. Mi idea es hacerlo. ¿Vale? Mi idea es hacerlo. Porque la verdad es que me parece una idea muy interesante y además, vamos, que sería chula. Ahora, que a lo mejor es una serie muy corta. Eso lo digo ya. A lo mejor es una serie de, yo qué sé, de 15 capítulos. No lo sé. Pero, eh... ¿Cómo? ¿Y que el verano necesita un nivel más apropiado de su corta edad? Ahora, que es demasiado viejo para el equipo Real Madrid. ¿Cómo que es demasiado viejo? Ah, vale. Me dice que no tiene la edad para el Real Madrid, que no tiene la edad para el Castilla y que lo metamos en el sub-19. A ver, de primeras no. De primeras, le voy a decir que no. No, de primeras no. De primeras, Iker Bravo, os lo digo ya, es un jugador del primer equipo. Hasta que no ve... Si no ficho a nadie, se queda en el primer equipo. Os lo digo ya. Es lo que hay. Vale, es lo que hay. El Real Madrid me recomienda renovarlo. Pero la verdad es que tampoco es que me haga mucho tili. No os voy a mentir. A ver, es verdad que Rafa Marín... Claro, en la vida real, Rafa Marín tiene pintaza. Es la realidad. En la vida real tiene pintaza. Pero claro... Como nos salga un vallejo de malo, no me jodas. Bueno, aunque... ¿Cuánto mides? ¿Dónde puedo ver aquí la altura? Un segundo. ¿Dónde yo miraba la altura? Siempre se me olvida dónde mirar la altura, tío. O sea, la acabo consiguiendo... Pero siempre se me olvida dónde está. Atributos. Con algo que no miro tanto. 1,90. Vale. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner a Rafa Marín en el primer equipo... Y voy a mandar a tomar por culo... Y voy a mandar a tomar por culo al mover al Real Madrid. Sí. Vamos a mover hasta el Real Madrid y a Vallejo. Que además Vallejo no mide... Bueno, no. Bueno, iba a decir, no mide 1,90 ni de coña. Creo. 1,84. Lo voy a poner a vender. Vale. No me gusta a mí nada Vallejo. Ofrecer a equipos. No voy a poner un precio exacto. Sí. Y situación de fichaje. Transferible. Mira, hay varios clubes interesados. 4,3 millones es el valor de... Mira, aquí el tema Esprila. Ah, pero ya hemos visto que Esprila no quería venir, ¿eh? Recordemos que Esprila le dimos a mirar al representante y nos dijo... Esprila no quiere ir a tu equipo. No sé si os acordáis. Mira, 4 millones que nos están haciendo por Jesús Vallejo. En Sevilla, no. Mira, coña, en Sevilla. Esprila. Bueno, en Esprila el problema es que el jugador no quiere fichar por el Madrid. Y entonces no tiene sentido negociar, perder tiempo para que el jugador diga... Te he dicho que no, chaval. Que no, que no. Lo del Sevilla lo ha rechazado por ser el Sevilla. Si alguien se lo pregunta... No lo hagamos con tonterías. Directamente, ¿vale? Fecha a John Duran y a Esprila. Los dos rinden bien, pero a Esprila no quiere venir. John Duran. Y el tema de John Duran... El tema que tengo yo aquí... Bueno, vamos a mirar a John Duran y lo voy a comentar con el jugador delante. ¿Lo he escrito mal? J-H-O-N-J-A. J-H-O-N. John Duran. Vale, el tema que hay con John Duran es el siguiente. Mira, vamos a mirarlo bien. ¿Cuánto tienes? Vale. Quiero compararlo con... Por ejemplo. Vale. El tema es el siguiente. Bueno, lo que pasa es que a John Duran nos falta mirarlo un poco, ojearlo un poco más, pero... ¿Vale la pena fichar a John Duran teniendo a Iker Bravo? Esa es mi pregunta. Quiero decir, ¿vale la pena? Pone ahí 8,6 de millones máximo. Ponte que nos cobran 10 millones. ¿Vale la pena gastar 10 millones para la prima de fichaje? Más un salario que no sé cuál será. Teniendo, por ejemplo, a Iker Bravo. Pregunto, eh. O sea, de verdad que lo pregunto. Para mí no tiene sentido. Sinceramente. Es que no tiene sentido. O sea, ¿para qué voy a fichar a John Duran cuando tengo a Iker Bravo o al Iker Hill? Pudiendo ser usados. Lo digo totalmente en serio. O sea, no estoy de coña, eh. No sé. Me parece que es tirar 8,6 millones, 10 millones más prima a la basura. O sea, es gastar por gastar. Me da la sensación, la verdad. Yo no lo voy a hacer. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido hacerlo. No le veo nada de cero. A no ser que sea. Ojo. Y esto puede ser. Y es totalmente válido. Por ilusión. Oye, que te da ilusión ver al tal. Vale. Ok. Ahí te lo compro. Pero si no es por eso. Por números de jugadores no es necesario. Vale. Vamos a ver. Vale. Último amistoso. Me gustaría mirar en qué momento el calendario. Como veis, lo tenemos el día 2. Y el día 10 es el partido. La idea va a ser sacar el que vaya a ser el equipo titular para ese encuentro. ¿Vale? Eso es lo que vamos a sacar. El equipo titular para ese partido. Por lo tanto, vamos a... Poner al equipo que en teoría va a ser titular. O sea, tal cual. Literal. Entonces sería Iker... Bueno, en teoría Bravo va a ser el titular. Aunque parezca coño. Pero va a ser así. Iker Bravo. Valverde. Vinicius. Vale. Modric. Ceballos. Ni de coña. Sería Chuamini. Antonio. Militao. Rudiger. Carvajal. Alaba. Courtois. En teoría esta sería la plantilla. ¿Vale? Ahí. Me falta un momento. Voy a mirar un momento lo de la cantera. Un segundo. Me lo ha cambiado. Ya sé que me lo ha cambiado. Me ha cambiado el once. Pero bueno. A ver un momento. Tío. A ver. Mete a Iker. Esto lo arrancamos en un segundo. Mete aquí a Tal. Mete aquí a Alaba. Mete aquí a Carvajal. Mete aquí a Chouamini. Mete aquí a Kroos. Vale. Y me está dejando fuera a Rivas. Lo cual no me gusta. Prefiero tener fuera... Mira. El Román mismo. Y ya está. Vale. Pues ahora sí que estamos. Vale. Entonces. A Karim le tengo como un segundo delantero. Yo creo que esto es lo que voy a decir. Lo vamos a cambiar como un delantero avanzado. Y a ti te vamos a dejar como un delantero con... Delantero. Sí. Te vamos a dejar en este... Sí. Luego Vinicius, Valverde... Vale. Chouamini estabas bien, ¿no? Si reconoces con apoyo, tal. No sé qué. Vale. Pues estamos. Pues vamos a por último amistoso de todos. Mentalidad positiva. Me parece correctamente correcto. Y a por último amistoso de todos. Este vuelvo a decir. Sería el equipo titular que jugaría contra el... Contra el Eintranche. Y en teoría el inicio de la temporada. Barcelona, Atlético de Madrid. Atlético de Bilbao. Y a saber quién es el siguiente. Y yo prefiero no mirarlo. Ya no saldrá. Pues en teoría. A no ser que haya bajas, lesionados o lo que sea. Pues en teoría también. En teoría también. Es nuestro equipo inicial. Vamos. Para mí es por ahora el mejor equipo. Y digo por ahora. Porque ya sabéis que muchas veces a lo largo de la temporada. Ay. A lo largo de la temporada. Pues hay algún jugador que tú piensas que va a ser titular. Que te rinde un poco menor. O a veces hay cosas como una lesión larga que uno no se espera. Típicas cosas que pasan. Vamos. Sin más. Sin más. Vamos Karim. Está un poco escorado. Uy. Qué buen tiro. Muy bien Karim. Muy bien Karim. Está un poco escorado. Pero se ha sacado en así buen disparo. Vamos a ver qué tal Iker Bravo. Porque ya sabéis que estoy entre Iker Bravo. Iker Hill. Estoy un poco ahí. A mí personalmente me hace más tilín Iker Bravo. Aunque realmente habría que. Bueno. Está cedido. Está cedido. Está cedido. Tenemos una opción de compra. Creo que era de 12 millones. Pero vamos a ver. No sé si la haremos o no la haremos. Porque a lo mejor en vez de gastar 12 millones en él. Nos ahorramos esos 12 millones. Y nos. Y bueno. Vamos a ver si Moukou en algún momento quiere venir al equipo o algo así. Mira. Ya veremos. Ya veremos. Pero bueno. Mientras. Es lo que. Es lo que hay. Muy buena apertura. Esa va un poco larga. Ahí viene tío. Vamos por la Dani. Qué buena. Chomini va a tirar. Tiene un buen chilo. Buen tiro Chomini. No es malo. No es espectacular. Pero no es malo. Eeeh. Lo vuelvo a subir a la ice overman. Que sí. Que en algún momento. No se es pesados. Le voy a quedar cogiendo asco tú al juego. Qué asco. De verdad. Voy a empezar a oler gente de Dolan Chokermane. Y me voy a empezar a oler. Joder. El palo Chomini. Vaya tirada. Cual que va a hacer. Os lo dije. No tira mal. No es espectacular. Pero no tira mal. La verdad es que ese tiro. Me lo esperaba mucho más de por ejemplo Fede. Incluso de cross. Pero sí. Un buen disparo. Un buen disparo Chomini. A ver. Realmente Chomini. Generalmente cuando tira. Tira más de potencia que de colocación. ¿Verdad? Si no me equivoco. Muy bien Federico. Vamos Dani. ¿Eso es? Iker. Vamos. Bien Iker Bravo. Me gustaría ver algo repetido. Porque no sé si el tiro pega en el defensa. O pega en el portero. Porque pega en alguien. Da el palo y acaba entrando. Me gustaría verlo repetido un segundo por eso. Pero bueno. Bien Iker Bravo. A ver. ¿Lo tiene Iker? Pega en el portero. Casi la para el portero. Pero ahora se ha marcado. Muy bien Iker. Muy bien Iker. Bueno. Aquí está Iker Bravo. Cogiendo ticket. ¿No? Para. Cogiendo ticket. Para ser el delantero titular. Junto a Karim Benzema. Claro. El Mariano. ¿Os imagináis la cara de Mariano? Cuando lleva a Mariano. No sé. ¿Cuánto lleva Mariano al Madrid? No sé. Ponte. X años. 3, 4, 5 años. Lo que sea. Entre su primer. Bueno no. Porque era. Fue así. Ponte. Desde que volvió del Marsella. Llevará. Yo que sé. 3 años. Ponte o 4. Con ilusión ahí. De poder jugar y tal. Dices. Bueno. Ahora hay un cambio de entrenador. A lo mejor con el nuevo entrenador. Tengo más opciones. Y en la pretemporada. Viene un chaval. De 17 años. Que lo tienes cedido. Y le pone de titular a él. Antes de que te titule el banquillo ahí. Con tus trenzas. Esas. Amarillas. Por cierto. ¿Qué coño acaba de hacer el portero? Pregunta totalmente seria. ¿Qué ha hecho el portero? O sea. ¿Qué acaba de hacer el portero? Muy bien. Por cierto. Estamos jugando muy bien. Estamos jugando muy bien. Voy a. Voy a poner esto. A ver qué más me decís por aquí. Estoy jugando por primera vez al Dreamleague Soccer 2022. Y me costó mucho controlar la dirección del jugador. Pero un segundo. Bien. Ven tapado. Muy bien Rüdiger. El jugador. Pero luego entendí todo poco a poco. Debo te con un empate. Y luego con una victoria. Ya está ilusionado con el DLS23. Que está ya a nada. A ver. Sí que es verdad. Y esto es cierto. Andrés. Y tienes. Estoy muy contigo. De que el Dreamleague Soccer. Tiene un manejo de los jugadores extraño. Eso es verdad. Tiene un manejo de jugadores raros. Yo por ejemplo. Que cuando yo empecé a jugar el Dreamleague Soccer. Yo lo compaginaba con el FIFA Mobile. Y el FIFA Mobile es muy sencillo. O sea. Manejar a los jugadores del FIFA Mobile. Es bastante bastante sencillo. No es nada complicado. Entonces claro. Cuando vas al Dreamleague Soccer. Que es. Aparte de ser distinto. Que tienes que adaptar. Es más difícil. El control. Es más raro. Es como más estático. Los pases. Como que tienes que dar un poco más de fuerza. ¿Me explico? Es un poco más. Muy distinto. Es muy distinto. Buen pase. Es muy distinto. Entonces. Sí que es verdad. Que estoy contigo. Que no es del todo sencillo. No es que sea difícil. Pero. No es amigable. El control de los jugadores. En Dreamleague Soccer. Eso es totalmente. Por cierto. Robert Chomeny. Asistencia de Kroos. Gol de. Messier. Messier Benzema. Así que sí. Estoy muy de acuerdo contigo. La verdad. Totalmente. A ver. Este balón parado. No me jodas. Vale. Síguelo. A ver. Como defendiéramos. Por ahora lo hemos defendido muy bien. Gol. Hay que decir una cosa. Estuvo Karim Benzema ayudando en la taler izquierdo. Aquí esto es un error. Entre otros de. De Alaba. Bueno. Alaba. ¿Dónde está Alaba? Ahí está Alaba. Claro. El tema fue que. Benzema. Fue a presionar. Al que. Al asistente. Entonces. Alaba. Se quedó de central. Y aún así. No. No. No lo tapó. Es un buen partido. La verdad es que sí. No me ha gustado nada. Como se ha defendido esta jugada. La verdad. No me ha gustado nada. No sé si es que con Benzema defendiendo. Se ha descompuesto. Se ha descompuesto el equipo. No lo tengo nada claro. Muy mal defendido esa. Pero bueno. En línea general estamos jugando bastante bien. La verdad. Bastante. Bastante bien. Cuidado con. Uy. El penalti. Muy flojo ahí. Oye. No quiero exceso de confianza. Enfoque al equipo completo. Una pregunta. Aquí en Football Manager. Te dan recompensas cuando ganas algunos partidos. Tanto local como visitante. Te dan recompensas. Uf. A ver. No sé exactamente a qué te refieres con recompensas. Pero si ganas tienes los tres puntos. O si es un partido de copa. Pues el pasar. Pero no sé muy bien a qué te refieres con recompensas. Es que no sé a qué te refieres con recompensas. Esto es un simulador eh. O sea. Antes de irnos a cualquier otra cosa. Esto es. Esto es un simulador. Me explico. Entonces. Funciona como un simulador. Para que nos hagamos una idea. Vamos. Uy. Tú tienes que pensar que esto es como un simulador. Tal cual. Vale. A ver. Mete a Nacho. Mete a Camavinga. Mete a. A Lucas. Mete a Rivas. Mete a Modric. Mete a Rafa Marín. Mete a. Mete a Mariano. Mete a Hazard. Mete a Lunin. ¿Me queda alguien por quitar? No. Vale. Vamos a ver qué tal Rafa Marín. Vamos a ver qué tal Rafa Marín. Vamos a ver qué tal Rafa Marín. A ver qué tal lo hace el chaval. Busca Giovanni Simeone. A Gio Simeone. Lo que pasa es que Gio Simeone. ¿Cuánto nos puede costar? Aproximadamente. Ponte. Ponte que nos cuesta. Cuesta. 30 millones. 20 millones. Es que. Pongamos. Que cuesta 20 millones. Yo creo que costaría más. Pero pongamos ese precio. Tampoco lo tendría. Tampoco. Es que no. A ver. No voy a. A ver. Aquí creo que hay un problema. Y es que. Yo no voy a gastar el dinero. Yo no voy a gastar 20 millones. Para un jugador que me sirva unos meses. ¿Me explico? O sea. Si ficho un jugador. Es un jugador porque. Tengo una proyección con él. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces. Por ejemplo. Mococo. Tenía sentido. Porque Mococo. Tiene una pinta. Brutalísima. De cara al futuro. Giovanni Simeone. ¿Tiene buena pinta de cara al futuro? Sí. Pero es que yo en el futuro. Yo quiero un delantero más tocho. ¿Vale? Entonces. No sé. Son jugadores como que. Vale. ¿Entendéis lo que os digo? Entonces. Es eso. O sea. Más que nada. Pero podemos mirarlo si quieres. O sea. Vamos a mirarlo. Simeone. Giovanni. En el Nápoles. Tiene 26 años. Yo pensé que iba a tener como 23. Lo voy a ojear aún así. Y además está cedido. Ahora en las veronas. Es imposible. Está hasta cedido y todo. Vale. Pues final de los amistosos. Final de los amistosos. A ver qué nos dice por aquí. Ojeo finalizado. Pinamonti. Uf. Qué mal me lo recomiendo el Pinamonti. Y el Santiago Jiménez. Madre mía. Un 3 tú. Vale. Bueno. Pues próximo día. Tendremos la final de la Supercopa de Europa. Contra el Entras de Frankfurt. Vamos a ver qué tal se nos da. Pero será duro. Tanto para ello como para nosotros. Hay que decirlo. Creo que vamos en un buen momento. O sea. Veo bien al equipo. Sinceramente. No me gustó que el equipo se me confiara. La verdad. En el segundo tiempo. Estaba como un exceso de confianza. Pero bueno. Lo veo bastante, bastante bien. La verdad. Lo veo fuerte. Lo veo tocho. Y vamos a ver qué tal el próximo día contra el Entras. La verdad. Ya la idea es. Como os dije. La idea es hacer un vídeo. Perdón. Dos partidos por vídeo. Menos en días especiales. Y por ejemplo. Un día especiales. Es contra. Pues una final. Mira. Aquí me está el tema de John Duran. Que me decís. Sería un fichaje cara al futuro. A ver. Velocidad. Conoce el idioma. Juega en varias posiciones. ¿En qué posiciones me juegas? Bueno. A ver. Me juegas delantero. Tiene buena punta de velocidad. Coincide con una visión del club que ficha. Tendencia a no meterse en duelos duros. Puede que sea el problema de sus compañeros. Y extra comunitario. Que no tenemos ninguno. El conocimiento es escaso todavía. ¿Dónde está Kiger? Aquí. Ahora que se sabe un poco más. Vamos a mirar. A ver. Es muy similar. Es muy similar. Hay cosas que gana John Duran. Que me da un poco más igual. Es que hay cosas que son clave. Por ejemplo. La concentración es la misma. La colocación es mejor. Bueno. Es mejor John Duran. Y eso es importantísimo. La anticipación también. La agresividad. Un poquito. No parece. Porque tiene ahí un 10. La determinación. Es más Kiger Bravo. Tiene más talento Kiger Bravo. Aún teniendo el máximo del talento que puede tener el otro. El mismo juego en equipo. Sí. No sé. Lo veo muy similar para gastar. ¿Qué pone? No me acuerdo cuánto dinero. Para gastar una cantidad de dinero. No sé. Lo veo muy similar. La verdad. Tampoco lo veo claro. Es que no lo veo claro. No lo veo nada claro. Mitrovich. Pero Mitrovich. O no sé. Que estoy equivocando al jugador. Este me imagino. No. Mitrovich no hombre. Vamos a mirar un momento el ojeo. A ver que me recomienda. Me recomienda. Bueno. A ver este. Anatoly Trubin. Uy. Dile el precio tú. Sería un fichaje espléndido. Lo voy a ir a la preselección. Lo que pasa es que es portero. Y portero pues ahora mismo no es que me interese. Y el resto nada. Estos tres nada. Estos tres fuera. Fuera. Ninguno de esos. Vale. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Y el próximo día tenemos la final. Ojalá ganásemos. La verdad. Empezar la temporada con un título sería maravilloso. Espectacular. Brutalísimo. Veremos a ver qué ocurre. Y nada más. Por aquí lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado. Cuideros. Hasta la próxima.